Hola a todo el mundo, soy Gloromast y hoy les voy a estar mostrando el Funko Pop de Sylvester and Tweety de la serie de Lollitoons Este es el Pop número 309, como pueden ver ahí, de la serie de Pop Animation Estos personajes, como ya mencioné, son Sylvester y Tweety de la serie de Lollitoons También estos aparecen en la película que salió hace poco, que es Space Jam a New Legacy También son personajes de esa serie y de Space Jam obviamente la original Les voy a estar aquí mostrando la caja y el arte, aquí pueden ver la parte de la frente Me gustan mucho las cajas de los Funko Pop, siempre me gustan Tienen aquí el dibujo de Sylvester y Tweety, obviamente los nombres Aquí Lollitoons, que es la serie en la que principalmente aparecen De la que son originales en otras palabras El número del Pop en la serie de Pop Animation Esa es la parte del frente El lado, pueden ver que dice Sylvester y Tweety aquí, pero del lado Obviamente también el número, como si fuera una foto de ellos Pero con la cara así a mitad, y me encanta cuando los Pops hacen eso Porque me gusta de la que me da risa Me gustan como se ven Y Pop Animation otra vez, nuevamente arriba y puedes ver el Pop del lado El otro lado de la caja Es uno más, se ve más limpio y tiene al igual que el otro El nombre de Sylvester y Tweety que son los Pops El número, Pop Animation Y aquí pueden ver el background de Lollitoons Que usualmente aparecía en la serie Y una foto mejor del Pop de Sylvester y Tweety Ahí lo pueden ver, así se supone que sean los Pops La parte de atrás de la caja Como pueden ver, vamos a acercar un poquito Tiene lo mismo que anteriormente ya hemos mencionado Esta vez la foto es como a mitad Y también en la parte de aquí pueden ver todos los otros Pops Que han salido de la serie de Lollitoons Por lo menos con este Junto a Sylvester Porque aparte se han salido otros Pops de Lollitoons Pero por lo menos con este de Sylvester Pues estos son otros que han salido Entre ellos está Bugs Bunny Que me gustaría tenerlo Estás Daffy Duck Y otros personajes más Ya lo pueden ver La parte de abajo Y la parte de arriba de la caja Pues nada, dice Pop Animation Y la foto a través de la cara a la mitad De Sylvester y Tweety Con el logo de Funko Obviamente www.funko.com Que es la página de ellos Muy bien Ahora antes de abrirlo Quiero recordarles que si son nuevos a mi canal Consideren suscribirse Compartir mi video Y darle like si les está gustando este video Por favor de la que lo agradecería mucho Y muchas gracias a todas las personas Que se han suscrito en estos días a mi canal De la que No me paran de sorprender Muchas gracias Estoy muy feliz Por toda la gente que se ha suscrito Nada Ahora vamos a empezar Este Sacando De la caja el Pop Muy bien Lo verí por abajo Para que no se me dañara la parte de arriba de la caja Aquí lo pueden ver Sube su Twitter Y vamos a sacarlo Estoy sacándolo con cuidado No quiero dañarlo El olor de la caja de Funko Pop Buenísimo Un 10 de 10 Y aquí pueden ver los Pops En el plástico Vamos a estar sacándolos Me gusta este set de Pops O sea me gusta como vinieron Porque Lo favorito es que Son dos Funko Pops En vez de solamente uno Usualmente Pues obviamente trae uno Pero en este caso Pues me trajeron dos A Silvester Y a Tweety De la que eso Me gusta mucho Vamos a empezar con Tweety Y después vamos con Silvester Empiezo con Tweety Porque es más pequeñito Y Obvio que es más fácil De mostrarlo Aquí pueden ver El Pops de Tweety Si se enfocó bien la cámara Ahí lo pueden ver Super cute Fuera relajo Super cute El Pops de Tweety Ahí lo pueden ver Atrás Con la colita Ahí pueden ver La colita que tiene El otro lado Arriba Abajo De la que me gusta mucho Este mini Pops de Tweety Porque aparte Que es más pequeñito Y se ve super cute Pues me gusta De la que me gusta Porque es diferente Y de paso Se ve super lindo Y ahora vamos Para el Pops De Silvester Otro más que se ve Bien Y de la que Que bueno Que lo incluyen junto Ahí pueden ver El Pops de Silvester Tiene Aquí Los puntitos De los bigotes De los gatitos De los whiskers La nariz pintada Todo muy bien Como se supone que sea Me da risa Por los Pops Tiene los ojos De un color nada más Este los trae En blanco completo Y se ve Como si tuviera algo raro Pero yo sé Que esos son los Pops Este en general Y pues se ve bien Y pueden verlo De lado Atrás El otro lado Y de frente Y de frente nuevamente Abajo Y arriba Y se puede mover La cabeza De lado a lado Si le interesa moverla Y a Twitter Si no lo había mencionado No se le mueve Bueno Si se le mueve Se le mueve Pero tienes que tener Mucho cuidado Porque es tan pequeño Que si lo haces Con mucha fuerza O algo así Se puede dañar O lo puede romper Pero en verdad Si se mueve Y lo hace bastante bien O sea No tuve dificultad Bueno Pues todo el mundo Ese fue mi video Mostrándoles Y dando el unboxing Al Funko Pop De Lulitunes De Sylvester Y Tweety Dos Pops en uno Me gustó mucho Este Pop De la que Una super buena edición Para mi colección Me encantan Estos dos Pops Me gusta que vienen juntos Me gusta que incluyen A un mini Tweety Y los dos vinieron En super buenas condiciones Sin raspazos Sin nada Así que pues De la que Me gustaron mucho Espero que a ustedes También les haya gustado Este video Y los Pops Si les gustaron Recuerden darle un like A este video Comentar Que fue lo más Que les gustó Cuál de los dos Les gustó más Tweety o Sylvester Y de que más Les gustaría ver Videos en el futuro Pueden compartir Mis videos A sus familiares Y amigos Que les gusten Los Lulitunes O en general Pues mi canal Recuerden suscribirse Si no están suscritos De verdad que Lo agradezco mucho Cada vez que alguien Se suscribe Me hace el día Y como ya dije Compartan el video Comenten Y me pueden seguir En Twitter O en Twitch En donde me llamo GloverMust Igual que aquí Nada Y ese fue Todo el video Del día de hoy Y los veré En el próximo Adiós